El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Marcos, gloria a ti Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces, Él les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían, que no los dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados fueron corriendo por la tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo esperaban. Lo estaban esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Por la lectura del Santo Evangelio. Sean perdonados vuestros pecados. Amén. Tomen asiento y hacemos este cambio. Amén. Amén. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Dichoso el que comida esta chave, camina por las sendas del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida, confío en mi Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Muy bien, estamos en este domingo Se nos habla de la responsabilidad de ser pastores El pastoreo, los buenos y los malos pastores Que esto se aplica normalmente a los sacerdotes, o sea que las pedradas van a estar buenas Pero no solamente para mí, ni crean, también para ustedes A ver, levante la mano todos los que tienen hijos Hijos de su madre, parientes de su padre Pues ustedes también son pastores También tienen esa responsabilidad Tenemos que aprender a pastorear ¿Qué significa pastorear? Si lo vemos desde el punto de vista de las ovejas naturales ¿Quién ha trabajado con animales que así que llevaran a pastar y alimentar? Don Tim, ¿nada más? No, allá trabajas Bueno, se llevaba a estos animalitos O se lleva a estos animalitos a alimentar ¿Cuál es la intención para alimentar a las ovejas? ¿Para qué las alimentamos? Para que crezcan Ay, que estén grandotas y monitas Nada más para que crezcan Para que estén sanas Ay, qué buenos somos, ¿verdad? Para que crezcan y estén sanas Como nos preocupan tanto las ovejas Para que se reproduzcan Nada más Para traumarlas, pues oye ¿Sí o no? Pues se alimenta uno Se aprovecha uno De la lana No de esta lana Sino de la lana de la oveja Y luego unas carnitas así bien sabrositas ¿No? Entonces Se pastorea Porque ese animal Va a servir ¿Sí? Va a servir Tiene un propósito Tiene un propósito Independientemente que haya Gente que no coma carne Que los veganos Que los vegetarianos Pero Los animalitos En el sentido de las ovejas Es porque En un momento determinado Estos animalitos Van a Servir Ahora traduzcámoslos Con los hijos Veo ahí A una No creo que sea su hija Más bien creo que es su nieta ¿Dónde están los papás De esa criatura? ¡Ajá! Y van a pastorear A esa niña ¿Qué significa Que le van a hacer? Normalmente ¿Qué hacen los papás Con los hijos? Aparte de echarlos a perder ¿Qué hacen los papás Con los hijos? Les dan Alimento Les dan ropa ¿Qué más? Educarlos No hagas esto No hagas lo otro Límpiate la nariz Siéntate bien Haz tu tarea Llega temprano Dependiendo de la etapa De la edad Acá veo a un niño Que ya está muy grandote ¿Sí? Y pues Dependiendo de eso ¿Para qué Los educamos? ¿Para qué? No me quería bajar Porque Me siento medio mareado Por el calor Ando medio atarantado Pero Aquí me cachan Mire que aprovechada Me voy a bajar De todas maneras Ahí voy Es que en la misa De los niños Con el calor Ya estoy viejito Ya estoy viejito Ya no me muevo igual Entonces A ver Vuelvo con esta niña Preciosa Que me la voy a comer En un taco Y nada más Está bien sabrosa ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer Con esa niña? A ver el papá Y el papá Sobre todo Cuando te vayan En la calle Diciendo Suegro ¿Para qué? ¿Para qué la vas a educar? ¿Para que sea qué? Una mujer de bien Nada más Para servir ¿Y a quién le va a servir? A Dios ¿A través de quién? De tu yerno Miren hasta Se le cayeron Los pocos pelos Que tiene Es para servir ¿Sí o no? Y los que tienen hijos Varones ¿Para qué? Para que sirvan A la lagartona De tu nuera ¿O no? Y para que a su vez Sirvan A sus propios Hijos O sea A tus Nietos Al final de cuentas De eso se trata ¿No? Él Ándele Miren Me pusieron Mi pedialida Gracias Es que sí Me estaba Deshidratando Hace rato Mejor me Deshidrato No Gracias Entonces ¿Cómo Se forman Pastores? Primero Tienen que ser Ovejas La oveja Es la que Se deja guiar Aunque hay Una que otra Que no parece Oveja Que parece Cabrito Y como se le dice A los cabritos Déjenlo ahí No lo digan Si Las Las ovejas Son las que Tienen que ser Guiadas Y se les va A enseñar Que pastos Son mejores Para que crezcan Para que puedan Servir Si es una oveja Que no se le Alimentó Bien Que siempre Estuvo Enferma Que se Alimentaba Hay lugares Donde los Animales Son muy Descuidados Las personas Perdón Los animales Y a veces Hasta los Alimentan Con excremento La comida Lleva Y entonces Que va a pasar Con esa carne Va a ser saludable Perdonen la comparación Pero es exactamente Lo mismo Cuando llega El joven A la etapa De servir Que hacen Los jóvenes Dan O a veces Más bien Dame 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 Y cuando dan Dan lástima No saben servir Porque es Yo Primero yo Después yo Y al último yo Entonces Que tendríamos Que hacer Yo no se Nada de ovejas Tendríamos que Preguntarle A Don Tim Cuál serían Los pasos Para poder Crear Para poder Alimentar A una oveja No me voy A detener En eso Pero toda La semana Para los que Son miso Adictos O sea Les gusta La misa Yo siempre He dicho Quien quiera Crecer Espiritualmente No es necesario Aunque es saludable Ir a retiros Los retiros Son saludables Pero Si tienes La misa Todos los días Y aprendes A escuchar Tienes lo suficiente Para ir creciendo Espiritualmente Y esta semana Estuvo De verdad Muy interesante Toda la dinámica Ok Cuál sería El primer momento Dice Bueno El salmo de hoy Quien puso Atención Al salmo El señor Es Que más Sigue Nada Me Ay pues Señor Necesito Un carro Nuevo Necesito Un ipod Necesito Un marido Porque este Ya no funciona Necesito No se trata De lo que Yo quiero Sino lo que Realmente Necesito No siempre Lo que quiero Es lo que Necesito Y aquí Por ejemplo Los jóvenes Si les dieran A escoger Que es lo que Quiere para su Cumpleaños Ay pues Yo quiero Esto Esto Pero realmente Que es lo que Necesita Entonces La diferencia Es que Supuestamente Este par De viejos Preciosos Tienen Una capacidad Para poder ver Lo que le conviene Más Al hijo Pero llega un momento En que el hijo Cambia de personalidad Y empieza a ser Medio mula Y empieza a rebuznar Y empieza Ah porque Yo Ah que Ah que Mientras son chiquitos Creo que le asusté Verdad No, no me acerco Mija No te preocupes Lo feo Nadie me lo quita Mientras está chiquito El niño dice Quiero esto Quiero que me compres esto Si son papás Echadores a perder Que van a hacer Lo que el niño quiera Va a ser capaz De servir esta niña No Va a ser egoísta Va a ser centrada Todo en ella Entonces ¿Cuál sería el primer pasto? Porque dice El salmo Lo dice muy claro Se los voy a A compartir Dice El señor Es mi pastor Nada Me falta En verdes Praderas Me hace reposar Y hacia fuentes Tranquilas Me conduce Para reparar Mis fuerzas Para reparar Mis fuerzas ¿Por qué? Porque el servicio Cansa El estar al servicio De los demás Cansa ¿Cuántos de ustedes No han querido Salir corriendo Y decir No más Ya no aguanto A mi marido A lo mejor No lo levanten Ya no aguanto A mi mujer Ya no aguanto A mis hijos Ya no aguanto El trabajo Ya no aguanto La enfermedad Y quiero salir corriendo Entonces necesito Un lugar Donde reparar Mis fuerzas Donde aprender A servir Y es por eso Que el salmo Es hermosísimo Y nos presenta Estos elementos Si me guía Por ser un Dios fiel A sus promesas Me guía Por el sendero recto Así Aunque camine Por cañadas Oscuras Por cañadas ¿Qué? ¿Cuáles serían Las cañadas Oscuras? Los problemas ¿Qué más? Las enfermedades La traición El dolor El sufrimiento La aridez espiritual Diciendo Dios me ha abandonado No oigo nada Ya le he pedido A Dios Y no me escucha Esa es La cañada oscura Pero saber Que Dios Está conmigo No lo veo No lo siento Pero sé Que él está Es lo que me da Seguridad Cuando yo era niño Me daba mucho 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 miedo La oscuridad Tanto era Mi miedo Así Que cuando me daban Ganas de hacer pipí En la noche Tenía que recorrer Toda la recámara Hasta llegar al baño Y toda la luz Estaba apagada Entonces No El miedo Te hace ser mañoso Yo me levantaba Dormía en la litera En la parte de arriba Me bajaba Y me orinaba A un lado Y ya que me levantaba Iba por el perro Y entonces Le decía a mi mamá Mamá El perro se hizo Era tanto mi miedo Si ahorita estoy sudando Porque me imagino Ustedes tienen calor Imaginen yo Con todos los Trapos que traigo encima Cuando me da miedo Cuando me daba miedo Estaba empapadísimo En sudor De solo imaginarme Todos Pues las cosas Que me podían salir En mi tiempo Cuando yo era joven Salía santo Contra las momias O el hombre lobo Si ¿Se acuerda? Pues yo las veía Y me daba miedo En la noche Pero ahí estaba yo Y luego Una vez me invitaron A ver la del exorcista Pero dejen ustedes eso La fui a ver A un pueblito De esos Donde tienes que llevar Tu banco Para matar las ratas Y para llegar A la casa Donde teníamos que llegar Tenía que pasar Por el panteón No hombre Ese día Me salieron Cohetes en las patas Correle Entonces era un hombre Un niño muy cobarde Muy miedoso Pero había algo Maravilloso Mi papá Siempre llegaba Tarde Trabajó Muchos años Un horario muy pesado Y entonces Cuando mi papá Llegaba Yo Me transformaba Mi papá No llegaba A la casa No llegaba Al cuarto Pero yo oía Que abrían la puerta Porque mi papá Había llegado Y hagan de cuenta Que me sentía Con una seguridad Ahora si Que vayan pasando Uno por uno Todos Me los voy a sonar Era capaz De caminar Por la oscuridad Ya no me daba Miedo Pero era Gracias a la presencia De mi papá Mi papá Daba esa seguridad Si También daba Temor Pero daba Seguridad Protección Entonces Cuando llegaba Mi papá Era el momento En donde yo podía Ahora si voy a dormir A gusto Mientras no estaba Era un pánico Porque yo dormía Con mis dos hermanos Varones Y no les gustaba Dormir con la luz Prendida Entonces la apagaban Y a mi me daba pena Decir que me daba miedo Entonces me quedaba Callado Pero no podía dormir Es precisamente Esa cañada oscura Dice Por ser un Dios Fiel a su promesa Me guía Por el sendero recto Así aunque camine Por cañada oscura Nada temo Porque tú Estás Conmigo Tu vara Y tu callado Me dan seguridad La vara O el callado Era con lo que El pastor Defendía a los animales Cuando hubiera Algún depredador Si Agarraba Y llorale Lo ausentaba No Lo ahuyentaba Con el varo Con la vara O el callado Para proteger La vara Y el callado Representa eso Representa la autoridad El poder De hecho Si ustedes ven Los reyes Que es lo que se les daba Un cetro Que representaba Que El poder En los jefes En las tribus Quien es el que Era el jefe El que tenía La vara O la lanza Más larga Representaba Esa autoridad Ese poder Entonces Hay muchos símbolos Que pudiéramos meditar No me voy a meter Mucho en eso Si Dice Tú mismo Tú mismo Me preparas La mesa A despecho De mis adversarios Me unges la cabeza Con perfume Y llenas Mi copa Hasta Los bordes Ok Tu bondad Y tu misericordia Me acompañarán Todos los días De mi vida Que necesito Según esto Que necesito Para poder ser Esa oveja Como el señor Me va a llevar Para llegar A ser Ya no oveja Sino pastor Porque me convierto En pastor Cuando soy niño Me dejo guiar Pero ya cuando Cresco Me convierto En pastor Para poder guiar A esas Ovejas Que Dios Me ha encomendado Así es que Los 20 hijos Que Dios te va a dar Tienes que estar preparado Digo Para que valga la pena No Digo Te vas a casar O te vas a meter De padrecito Ah bueno sabes Bueno Madre Tere Llévate a tu sobrino Para que se quede Con nosotros Vamos a ver Algunos puntos De las Lecturas De la semana Que nos van a ayudar A entender Como Dios Quiere pastorearnos Primer elemento El lunes El lunes Escuchábamos Algo que es Bien Bien Difícil de entender Decía en el evangelio No he venido A traer La paz Sino La Guerra Espera Jesús Supuestamente Viene a traer La paz Porque dice En este texto Que no ha venido A traer la paz Fíjense Dice En aquel tiempo Jesús dijo A sus apóstoles No piensen Que he venido A traer la paz A la tierra No he venido A traer la paz Sino la guerra He venido A enfrentar Al hijo Con su padre A la hija Con su madre A la nuera Con la suegra Ahora le entre Le duro y tupido En esta esquina Les pongo los guantes Y a ver Quien gana Si Los enemigos De cada uno Serán Los de su propia Familia A que se refiere No se refiere A que me tenga Que pelear La guerra Empieza En mi interior La guerra es En mi interior Ir descubriendo Que para poder Ser buen pastor Tengo que entrar En conflicto Conmigo Con lo que quiero Y con lo que debo Si no aprendo A enfrentar Este conflicto Voy a estar Siempre gobernado Por lo que quiero Y lo que debo Lo voy a dejar A un lado Cuando aprendo A hacer Lo que debo Va a haber conflicto En mi interior Y ese es el mayor Problema que tenemos No se nos enseña A luchar Contra nosotros mismos Se nos enseña A poder Querer Y tener Lo que a mi me gusta El niño Hace berrinche No se que tan Berrinchuda Sea preciosa Si Se parece a la tía Entonces Si la niña Hace berrinche Y quiere algo Y esta Chi 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 Que hacen Que hacen Los papás Para calmar ¿Por qué? Porque es más fácil Para ellos Eso echa a perder A los hijos Así de fácil Ahora No hay papás Ni no hay mamás Que eduquen Ahora es el Ipad El Iphone O los teléfonos Inteligentes O todas las tablets Los niños A esta edad Ya se ponen a jugar Con esas cosas Y no digo esta edad ¿Verdad? Ah Con esto Los hijos Están Entretenidos Y están Acostumbrados A tener Lo que quieren Es más cómodo Para los papás Porque no batallan Los hijos No se portan mal Están Pero como idiotas Están Es en serio Los hijos Ya no tienen Esa capacidad No saben Relacionarse Porque todo el día Están Con sus aparatejos No tienen Esa capacidad Pero eso es Bien cómodo Para un papá O una mamá Que el niño Está delatoso Quiere jugar No tengo tiempo Entonces Estoy perdiendo La capacidad De ser pastor Y le doy prioridad A otras cosas Y desgraciadamente Este niño Nunca sabrá Enfrentar Sus conflictos Porque está Acostumbrado A lo que quiere Y hasta Nos volvemos Mañosos Si o no Mi hijo Para obtener Lo que quiero Sabemos Mover A los papás Yo lo hice Con mis papás Que están aquí Cuando Todavía en mi época Cuando estaba joven No había nada de eso Pero había otras cosas Entonces Llegaba con mi mamá Mamá me dejas ir Dile a tu papá Papá me dejas ir Dile a tu mamá Allá les dije Yo me voy Pues sí No se ponían de acuerdo Y luego mi papá decía ¿Por qué fuiste? Me dejó mi mamá Y se peleaban ellos Y yo bien concha Sí ¿Por qué? Porque desgraciadamente Si no nos enseñan A enfrentarnos A enfrentarnos En ese conflicto Pues es que me gusta Es que lo quiero Ay es que siento tan bonito Por eso te casaste Con el garrapata Que te casaste Porque no entendiste Que no se trataba De que sintieras bonito Sino que fuera el hombre O la mujer Verdaderamente Que te diera lo importante No que te hiciera sentir bonito No quiero preguntar ¿Cuántos se casaron Por tarugos? Porque no supieron escoger Porque simplemente Le hablaron bonito Al oído Ay que bonita está Mi chiriquiriqui Pecio ¿Quién la quiere? Sí ¡Ah! No digo que todas ¿Sí? O si no también Las mujeres ¿No? Que se ponen así Noventa, sesenta, noventa Y así con ropa Así como Yo no sé cómo se ponen La ropa Si con calzador O se ponen Este mantequilla Para que se les deslice Y ya que se quitan todo No hombre Se quitan la peluca Las dentaduras postizas Y todo El Señor Viene a pastorearnos Y lo primero es ¿Qué tan maduro estoy? Para saber entrar en conflicto Conmigo Yo les puedo decir Tengo veinte años De religioso Trece de sacerdote Y todavía sigo luchando Y me voy a morir Luchando conmigo mismo Porque no dejo de sentir No dejo de tener deseos O necesidades O gustos Pero es un conflicto Yo como religioso Tengo obediencia A mi superior En ese caso El parrayito Y no siempre estoy de acuerdo Con él Casi no Pero ¿Qué tengo que hacer? Entrar en conflicto Conmigo Y someterme Pero puedo someterme Mentando madres Puedo someterme Y hacerlo de mala gana O aprender A poder vencerme Ok lo voy a hacer Que difícil es Como cuando te mandan A hacer algo Ya este jovenazo Ya grandote Oye hijo Ve por Ay mamá Y va regañadientas Echando pestes No digo que lo hagas así No, no Se puso Coyoyayo Coyoyayo Entonces Fíjense Que difícil es Si no enseñamos Si no somos pastores De nuestros hijos Primer elemento Enséñale a tu hijo A enfrentarse Consigo mismo A no consentirlo Y a que aprenda A privarse De lo que le gusta Pero Hay muchos papás Que tienen un gran complejo Como yo sufrí mucho No quiero que Mis bodoquitos Precioso Chiquito Monito Sufra lo que yo sufrí Verdad papá Echador a perder Y luego por eso Le cantan La de Paquita La del bar Me estás oyendo Inútil Rata de dos patas Animal rastrero Porque no hubo Una madre Ni un padre Que supieron Pastorear A su hijo Es que en esta vida No podemos Estarnos siempre Llenando de lo que Quiero Sino de lo que Debo Y eso es lo difícil El mundo Nos enseña A satisfacer Lo que queremos Pero no nos enseña A decir No Que es lo fácil Tienes ganas De tener relaciones Sexuales Y no estás casado Que debes de hacer Pues protégete Toma tu condón Toma esto Toma aquello Para que no quede Desembarazada Que fácil Porque no les enseñamos La abstinencia La pureza Porque a veces Ni los papás Lo hacen Entonces Me justifico Bueno y Juan Que estupidez Es que el hombre Tiene que ser hombre Y tiene que Tener primero Relaciones Eso es Una inmadurez Y eso habla Precisamente De que no hay hombres Hay Instintos Que gobiernan Pero no hay Verdaderos hombres Este sería El primer Pasto Que Dios Quiere darnos Por eso decía El Señor El que ama A su padre O a su madre Más que a mí No es digno De mí El que ama A su hijo O a su hija Más que a mí No es digno De mí Y el que no Toma su cruz Y me sigue No es digno De mí En otro texto Lucas creo que Lo presenta El que no odia A su padre Y a su madre No puede seguir Aquí no hay que Entenderlo El odio Como sentimiento De coraje Se refiere A no poner Como fundamento A mi papito Chulito Pechocho Que es lo que Era mi viejito No O sea Te amo Pero no te pongo Como fundamento Te amo mamá Pero no te pongo Como fundamento Te amo hermano Te amo hermana Amo No, no, no Pero no te pongo Como fundamento Porque si te pongo Todo se viene Para abajo A eso se refiere El que no odia O sea Que bueno Que quieras Que bueno Pero tienes que Ponerme a mí Como fundamento Y no porque Dios quiera Ser el centro Y sea egocéntrico Sino porque Sabe que sin Él No podemos No podemos No podemos Por eso La siguiente parte Del pastoreo Viene algo Muy interesante Si Dice El martes Lo veíamos Cuando No entendemos No es perdón Es el miércoles Dice Dice así Ahí donde estás Corazón Aquí está Lo veíamos La imagen Que tengo De Dios ¿Cuál es la imagen Que tengo De Dios? La primera imagen Que tengo De Dios Es mi papá Y mi mamá Porque son los Representantes De Dios Y desgraciadamente Esta imagen Muchas veces Está Deformada No sé si Hayan entrado Una vez A la casa De los espejos Donde uno Entra y luego Se le ve una cabezota Y un cuerpecito O se ve todo Ancho y así Como que todo Deforme Decía el miércoles Una frase Muy interesante Dice Dios se le aparece A Moisés Y dice Viendo el señor Que Moisés Se había Que se había Desviado Para mirar Lo llamó Desde la zarza Moisés Moisés Él respondió Aquí estoy Le dijo Dios No te acerques Quítate las sandalias Porque el lugar Que pisas Es tierra sagrada Y dijo Dios Yo soy El Dios De tus Padres Yo soy el que El Dios De tus padres Si me quitas Lo que yo quiero Necesito apoyarme En algo O sea A mi lo que me hace Sentir bien Es que puedo Satisfacer Lo que quiero Cuando quiero Y como quiero Pero si me quitas Esto Necesito Apoyarme en algo O en alguien Y es precisamente Dios se presenta A Moisés Diciendo Yo soy el Dios De tus padres El Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob La pregunta es Que Dios Le has presentado A tus hijos Porque No pues Yo los lleve Al catecismo A que hicieran Sus sacramentos Pero no Ese es el Dios Que tú les presentaste Es el Dios En donde Cuando tenías Broncas Te apoyabas En el dinero Trabajo Salud Porque el día De mañana Tus hijos Se van a enfrentar Al Dios Verdadero Y no lo van A reconocer Porque van a Reconocer Al Dios De mi mamá Y muchas veces Que era lo que Hacía sentir Bien a mi mamá Que era lo que Hacía sentir Bien a mi papá Donde se apoyaban Ellos Pues ese va a ser El Dios Que en cual Yo me voy a apoyar Aunque me dijeran Que existe un Dios Verdadero El Dios Cristiano Pero mis hechos Hablan De que creo En Dios Creo verdaderamente Y confío En el Como esa Valle oscuro Como decía El Salmo Encañadas Oscuras Aunque no entiendo No comprendo Yo sigo creyendo En Dios Como enfrento El dolor Como enfrento La enfermedad Como enfrento La traición Ese es el Dios Que yo le presento A mis hijos Y si este no es El Dios Verdadero Los estoy desgraciando Y entonces Precisamente Veíamos el miércoles Que Jesús Viene a darnos El rostro Verdadero De Dios Lo decía El Evangelio Del miércoles Dice Nadie Conoce Al hijo Sino El padre Y nadie Conoce Al padre Sino El hijo Y aquel A quien El hijo Se lo quiera Revelar Entonces Jesús Viene a darnos El rostro Verdadero De Dios Tanto Amo Dios Al mundo Que envió A su hijo Único Para que todo El que crea En él No muera Sino que tenga Vida Eterna Les voy a plantear Una situación Ustedes Están todos Infectados Con un virus Y se van a morir Y yo soy el único Pero estoy chiquito Y soy el único Que tiene En mi sangre La solución Tienen que quitarme Toda la sangre Y mi mamá Y mi papá Son los que tienen La autoridad Sobre mí Y mi papá Y mi mamá Me sacrifican Para que ustedes No mueran Se sentirían amados Por mi papá Y mi mamá Si o no Ese es el rostro De papá Que sacrificó A su hijo Por amor a ti Si lo entendiéramos Este rostro De papá Sería Donde yo me puedo Apoyar Al entender Ese primer elemento Que es La guerra En mi interior Porque Al tener guerra En mi interior Puedo superarla Pero luego Me va a llevar A la guerra Con mi familia Porque yo tengo ya Principios o valores Cristianos Y a lo mejor Mi familia no Voy a entrar en conflicto Y esto genera Mucho problema Pero si yo aprendo A descubrir El rostro de Dios El rostro verdadero De papá Que me ama Y que no escatimó A su propio hijo Para que yo estuviera bien Oye El poder más grande Que puede tener Un ser humano Es haberse amado Desgraciadamente A veces Lo sentimos En mamá Ay si mi mamá Me quiere mucho Mi papá Me quiere mucho Es bonito Pero que creen Se van a morir Ya les digo Al par de viejitos Preciosos Les digo Canicas Porque ya están Cerca del hoyo Se me van a morir Mis viejos Que va a pasar De mi Si ellos son Lo único Y lo más importante Cuando ellos se mueran Que me va a pasar No funciona No pues luego Me caso Vamos a casarlo Ay es que mi esposa Resulta que la esposa Se va con otro Que le va a pasar Se va a parar Ay no es que mis hijos Cuantos no han tenido Que enterrar A sus propios hijos Y luego no quieren Seguir viviendo Entonces Necesitamos Tener un amor Que trascienda Todo eso Mientras tengo A mis seres queridos Disfrútalos Cómetelos A besos Pero llegará un momento En que no estarán Y si tu no tienes Esta conciencia De quien es tu padre No estas preparado Para servir Eres una persona Que solamente Que solamente Vas a buscar Sentirte bien Y creo que Hemos conocido A mucha gente Así No por malos Sino porque No les enseñaron A servir Ese sería El segundo elemento El segundo pasto Necesario Para pasar a ser Yo pastor El otro elemento Lo veíamos El jueves Ok El jueves Jesús Digo Jesús Dios se presentó Otra vez a Moisés Y le dijo Ve y rescata Mi pueblo Y le dijo Ok voy a ir Pero cual es Tu nombre Cual es el nombre De Dios Yo soy Que significa Yo soy lo que necesitas Yo soy Te envío Para que le dio Dios El nombre A Moisés Para que se lo dio Para que todas Las proezas Y maravillas Que Moisés Hiciera Las hiciera En nombre De Dios O sea Quien es el que Hacía las proezas Moisés o Dios Moisés solamente Era su Representante Ahora Cual es el nombre De Dios Ahora Ya no es Yo soy Ya no es Ya ve Como se llama Dios No Esa es una parte Porque es un Dios En tres Y eso Ese es el nombre De uno Me falta No se acuerdan Cuando los Ya bautizaron A tu nieta Como la bautizaron Te acuerdas Estoy preguntando Acá Entonces Cual es el nombre Como se llama Ana Lucía Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Para que le dieron Ese nombre A esa niña Para que Todo lo que Ella haga Lo haga En nombre De Dios Ella no va A abrir El mar Rojo Ella no va A traer Plagas Pero cuando Ella ame Cuando ella Perdone Cuando ella Haga algo Va a hacerlo En el nombre De su Dios El problema Es cuando Yo utilizo El nombre De Dios Para mi Por ejemplo En el antiguo Testamento Cual dijimos Que era el nombre De Dios Yo soy Que es lo que Hacen Es que yo soy La que me sacrifico Es que yo Le doy Es que yo Ya hice Es que yo 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 O sea Me estoy Atribuyendo Cuando dejo De ver Que lo que yo Soy Soy representante Soy servidor Soy pastor De las ovejas Que Dios Me ha encomendado Es cuando Empiezo a ver Todo lo que Yo he hecho Por mi viejo Y el ni me valora Yo me he sacrificado Le he entregado Los mejores años De mi vida Y el Estás pensando En ti El yo soy Y no estás Haciéndolo En nombre De Dios Fíjense Todo lo que Tenemos que Pastorear A nuestros hijos Empezando con nosotros Que andamos Más perdidos Que el hijo La llorona Tenemos que Aprender A hacer las cosas En nombre De Dios No a mi nombre Cuando empiezo A ver Todo lo que Yo hago Y lo que No hacen Los demás Estoy tomando El lugar De Dios Estoy tomando Una posición Que no me Corresponde Esto Desgraciadamente Es uno De los males Más grandes Que tenemos Hoy El egoísmo Yo necesito Yo quiero O sea Para que dijimos Que son las ovejas Para servir Van a servir Para que son tus hijos Para servir Están preparados Para servir Tus hijos Que estamos haciendo Y esto fue El jueves Cuando decía Mi nombre es Yo soy Y ahí es Precisamente Algo que El jueves Se me hizo Todavía muy interesante En el evangelio Estoy dando Pautas De como Formar Un buen Pastor Pero primero Tengo que Pastorear A la oveja Para que se Convierta en Pastor Imagínense Imagínense Que yo vengo Cargando Varios kilos A ver si aguantan Bueno Imagínense Que vengo Cargando Varias de estas cosas Son como 80 kilos Cargando Y viene aquí Mi compadre Y me dice Fíjense Las palabras De Jesús Vengan a mí Todos los que Están Fatigados Y agobiados Por la carga Que yo les Daré Alivio Si vengo Cargando Todo esto Y llega Él dice Vengo a darte Alivio Que pienso Que va a hacer Como me va a ayudar A cargar Me va a quitar Peso Si o no Que cargue El 40 No mejor 70 Está más grandote Si Eso es lo que Yo pienso Que Dios va a hacer Conmigo Y no es cierto Dios no viene A quitarme La carga No viene A cambiarte El marido No viene A quitarte A lo mejor La enfermedad Puede hacerlo Y si lo hace Bendito sea Dios Pero vas a cargar Con otras cosas El problema Es cuando buscamos A Dios solamente Para que me solucione La vida Para que me quite Los problemas Así no es Entonces Fíjense Lo que hace Ni Señor Vengan a mí Todos los que Están fatigados Agobiados Por la carga Que yo les daré Alivio Y luego Pareciera Que todavía Es contradictorio Dice Tomen Mi yugo Sobre Ustedes Y aprendan De mí O sea Vengo cargando 80 kilos Y luego Me echan el yugo Dices Oye no me ayudes Compadre Pues si apenas Puedo Y todavía Me echas un yugo Pues me pasas a dar En la torre Saben lo que es El yugo Es un arnés Que se ponía En el animal Y pesa Para poder Arrastrar El peso Ahora Como puedo Yo entonces Entender lo que Hace Jesús En mi vida Dice Tomen Tomen Mi yugo Sobre Ustedes Y aprendan De mí Que soy Manso Y humilde Que soy Que Tres cosas Necesarias Humildad Yo soy No Yo hago Las cosas En nombre De quien De Dios Quien fregados Ve todo Lo que tú Estás haciendo Por tu familia Los hijos Lo ven Son bien Gachos Si o no Cuando te ha dado Las gracias Por todo Lo que has hecho Por él No sé Pero que bonito Sería No Ay mamá Te sacrificaste Ay mamá A veces Cuando se hacen Mamás Es cuando Más o menos Entienden Ay todo lo que Mi mamá Pasó Y todo lo que Mi papá Hizo Hay una reflexión Que anda en el Internet Muy simpática Una cristiana Que habla sobre Las catedrales No sé si la han visto Anda en las redes sociales Es una mujer Que está en una conferencia Con muchas mujeres Y dice que Descubrió algo Y lo empezó a notar Cuando llevó a su hijo A la escuela Y lo dejó Y la maestra Le dijo Con quien veniste Quien te trajo Que dijo el niño Nadie Y dice la mamá Como que nadie Y luego están Viendo la televisión Y les dice la mamá Apaguen la televisión Y que creen Que hicieron Oye pues que Y empezó La señora Muy simpática Y decía Descubrí algo Soy invisible Es en serio Soy invisible Nadie ve Lo que yo hago Y luego Sacó un libro Grande De las catedrales De las grandes Catedrales De Europa Y esas catedrales Duraron A veces Más de 100 años En ser construidas Nadie De los que empezaban La catedral La terminaban Ni siquiera Estaban los nombres De quienes La construyeron Nadie Lo veía Pero quien Lo veía Dios Y cuentan Que estaba Un arquitecto Uno de los que Trabajaban En una de las catedrales En Europa Y se estaba Esmerando Tanto en una viga Y poniéndole Todo Y dice Para que te esfuerzas Tanto Si nadie La va a ver Va a quedar Cubierta Y dice Nadie La va a ver Pero el Si la va a ver El si la ve Porque yo Trabajo Para el No para mi Y cuando Entiendo esto Ya no es Tanto el Que me Recon Claro Es bonito Que te den Las gracias Si o no Cuando el Papá sale A trabajar Y llega Cansado Gracias viejo Por todo Lo que Trabajaste Hoy Te tengo Tus pantuflas Descansa Mi viejito Precioso Y la mujer De todo Es la única Que no Que trabaja Y no le paga Nada Si Y todavía Llegar al viejo Y dice Sabes que No quiero Que hagan Nada Yo te voy A hacer De comer Acuéstate Yo me encargo De los niños Ráscate La panza Haz lo que quieras Pero que Creen Despierten Eso es un sueño Porque Estaban Ay si Ay si No Esto es un sueño Si se da Que bueno Pero no se Te va a dar Siempre Entonces Si yo aprendo A ser Humilde El yugo La carga Se hace Menos Pesada No me quitan Los ochenta kilos Lo que cambia Es Mi actitud Primer elemento Segundo elemento La sanación Interior Perdonar En el nombre De Jesús Porque yo puedo Hacerlo Pero después Cargo Con Uy este desgraciado Infeliz Y es cuando Empiezo a ser libre No voy a cambiar A mi marido No voy a cambiar A nadie Lo que voy a cambiar Es mi actitud Empiezo a ser libre Ya no siento El coraje Ya no siento El odio Y la carga Siguen siendo Ochenta kilos Pero puedo moverlos Y tercero La trascendencia Para quien lo estoy haciendo Para Dios Hasta el sufrimiento Tiene valor Si yo voy A los Estados Unidos Vamos tú y yo Te invito Llevo un millón De pesos Que puedo hacer Con ellos En Estados Unidos Eh No tengo Menos que en México No pero que puedo hacer Con un millón De pesos En México En Estados Unidos Nada verdad Porque Porque no es Válido Que tendría que hacer Cambiar El sufrimiento Y el dolor Es un dinero Que nadie quiere Es inútil Pero cuando yo voy A la casa de cambio De la cruz El Señor Lo transforma En bendiciones Para las ovejas Que Dios me ha encomendado Que algunos también Alimentadotas Pero aprendo A ofrecer No puedo quitar La carga A veces Esa enfermedad A veces Pero lo ofrezco Y Dios Lo transforma En bendiciones Esas bendiciones No se ven Pero están ahí Y este joven Aunque ande más perdido Que la hija de la llorona Y ande Quien sabe Narcotraficante Prostituto Y todo lo que ustedes quieran Lo que ellos Están sembrando Va a servir Para que este joven No se pierda Pero como si nos preocupamos Más en lo material Que tenga esto Que estamos descuidando Lo verdaderamente importante Por eso mi señor Por eso mi señor dice Vengan Que yo les daré Una carga Ligera Y yugo Suave Por eso dice el señor Tomen mi yugo Sobre ustedes Y aprendan de mi Que soy manso Y humilde de corazón Y encontrarán Descanso Encontrarán Que Porque mi yugo Es suave Y mi carga Es Oiga Que carga Ligera Cargar con una cruz Que carga Ligera Que te traicione Tus mejores amigos Y te dejen A la hora De la hora Solo Que carga Ligera Es que a todos Los que el ayudó Y eran los que Le estaban echando Y gritando Que se muriera ¿Dónde estaba La carga Ligera Oye Que friega ¿No? Humildad Perdón Padre Perdónalos ¿Por qué no? Tú crees Que la persona Que te está dañando ¿Sabe lo que está haciendo? Si supiera Lo que le va a ocasionar No lo haría Pero la ignorancia El egoísmo El yo soy El yo quiero El yo necesito Y por último Ya termino Porque Ah no Ya tengo chance Es que me emociono Hablando El Ayer Tuve Primeras comuniones Tuvimos niños Que hicieron su primera comunión Y la lectura Una de las lecturas La del viernes Hablaba De un momento Hermosísimo ¿Está mal ¿Está mal ahora? ¿Qué? No la frieguen ¿A poco Si está mal? A ver Si me la arreglan Ese teléfono Digo ese teléfono Ese La misa más cortita Que me ha salido Fue de seis horas No va a ser ahorita No se preocupe No se preocupe Fue en un clima parecido ¿Se acuerda Madre Blanquita? En Mérida Yucatán Empecé a las ocho De la noche Y eran las dos De la mañana Pero lo curioso Es que la gente No se quería ir Le dije Ya son las dos De la mañana No, no Síganle Padrecito Síganle Como ustedes No están haciendo nada Bueno En la primera lectura Del viernes Habla De la Pascua Judía ¿Qué es la Pascua Judía? Pascua Significa Paso El pueblo judío Había estado Esclavizado Por cuatrocientos Treinta años Y llega un momento En donde se celebra Esta Pascua Que es El momento En donde se agarra Un cordero Sin mancha De un año Se sacrifica Y la sangre Se va a poner En los denteles De las puertas Para que el ángel De la muerte No pase ¿Y cómo se celebraba Esa Pascua? Dice así La comerán así Con la cintura ceñida Las sandalias En los pies Un bastón En la mano Y a toda prisa Porque es la Pascua Es decir El paso del Señor Es el momento Cuando todos los niños O primogénitos De Egipto Van a morir Entonces no es una fiesta Así como que hay que bueno Van a morir mucha gente Pero van a ser liberados Es Antes Vivían en esclavitud Después En la libertad La Eucaristía Yo les decía A los niños Es la Pascua De ustedes Antes de la Eucaristía Vivía como un hijo De la fregada Después de la Eucaristía Vivo como un hijo De Dios Porque descubro La libertad Estaba esclavizado Del pecado Del odio Del rencor De la soberbia De todo esto Después de la Eucaristía Vivo La libertad Que Cristo Me ha dado Obviamente Yo vuelvo a pecar Levante la mano ¿Cuántos pecaron Esta semana? Hasta el padrecito Peca Mira no El de santo Ay Me voy a juntar Contigo Todos pecamos Pero tenemos La confesión La confesión Y la Eucaristía Es vivir Mi Pascua El paso Del pecado Del odio Y del rencor A la vida eterna A la paz Al perdón A la capacidad De servir Aunque tú no me sirvas Esa es la riqueza Que tenemos Y termino Porque ya se me acabó El tiempo Con lo que hoy La palabra de Dios Nos presenta El ser pastor Cansa Y tengo que reparar Las fuerzas Dice en el Evangelio Los apóstoles Volvieron a reunirse Con Jesús Le contaron Todo lo que habían Hecho y enseñado Entonces Él les dijo Vengan conmigo A un lugar solitario Para que descansen Un poco Porque eran tantos Los que iban Y venían Que no les dejaba Tiempo Ni para comer Lo que quiere el Señor Es que tengamos Esos momentos Maravillosos De descanso Y no es a veces De descanso De la enfermedad Pero si en el alma La eucaristía La confesión Son los momentos Donde el Señor Me lleva A restituir Las fuerzas Porque inmediatamente Tengo que salir A servir Al salir de la iglesia Que tengo que ir a hacer A servir A quien A mi familia Pero que triste No vienen a misa Y saliendo aquí Ya están mentando La madre En el estacionamiento Me ha pasado De que padres Están peleando En el estacionamiento Quienes Los que vinieron a misa Ay que pena En serio O sea En lugar De venir Y descansar Porque afuera Me voy a enfrentar A los que van manejando Y que parece Que van como locos Si o no Y más si son chilangos Como yo Pues peor tantito Está como un Va a prender La radio Y va Madre Blanquita Manejando Y oye En la radio Cuidado Hay una persona Que va en sentido contrario En la vía rápida Y dice Madre Blanquita Uno Todos O sea Me voy a enfrentar A que todos Van en contra De lo que yo Quiero vivir Y enfrentarse A ese sentido Contrario No va a ser Nada fácil Por eso Vengo a misa Para reparar Mis fuerzas Para seguir Viviendo Ese servicio En mi matrimonio Cansa Ese servicio Desde mi enfermedad Cansa Pero si aprendo A reparar Mis fuerzas Que chulada Voy a enseñar A mis hijos A ser pastores Pónganse De pie Cierren Cierren Sus ojitos Y vamos a hacer Esta oración Vamos a decir Señor Jesús Señor Jesús Tú me has llamado Tú me has llamado Para ser tu oveja Para ser tu oveja Tú eres mi pastor Tú eres mi pastor Y me quieres guiar Y me quieres guiar Hacia esos pastos Hacia esos pastos Donde yo repare Mis fuerzas Donde yo repare Mis fuerzas Donde yo sea perdonado Donde yo aprenda a perdonar Donde yo aprenda a perdonar Porque yo tengo que guiar Porque yo tengo que guiar Que yo tengo que guiar A mis propias ovejas A mis propias ovejas Mi familia Mis amigos Mis amigos Las personas Las personas Que confían en mí Que confían en mí Que han depositado en mí Que han depositado en mí Esa confianza Esa confianza Porque ven en mí Porque ven en mí A esa persona A esa persona Que les puede ayudar Que les puede ayudar Que les puede guiar Que les puede guiar Señor Jesús Señor Jesús Yo quiero dejarme Yo quiero dejarme Pastorear por ti Pastorear por ti Quiero dejarme Quiero dejarme Transformar Transformar Mi vida Mi vida Mis pensamientos Mis pensamientos Mis sentimientos Mis sentimientos Para el servicio tuyo Para el servicio tuyo Señor Jesús Señor Jesús En tu nombre En tu nombre Con el poder Con el poder De tu sangre preciosa De tu sangre preciosa Yo te entrego Yo te entrego Toda la guerra Toda la guerra Que vas a traer A mi corazón Que vas a traer A mi corazón Al hacerme descubrir Al hacerme descubrir Mi egoísmo Mi egoísmo Mi madurez Mi madurez Mi incapacidad de amar Mi incapacidad de amar Esta guerra Esta guerra No es agradable No es agradable No es agradable Porque significa Que tengo que humillarme Porque significa Que tengo que humillarme Incluso pedir perdón Incluso pedir perdón Y perdonar Y perdonar A esas personas A esas personas Señor Jesús Señor Jesús Entra en mi corazón Entra en mi corazón Entra en mi mente Entra en mi mente En mi alma En mi alma Quitar todo aquello Quitar todo aquello Que no me sirva Que no me sirva Para convertirme Para convertirme En ese pastor En ese pastor Sé que me va a costar trabajo Sé que me va a costar trabajo Porque es renunciar Porque es renunciar A lo que quiero A lo que quiero A lo que me gusta A lo que me gusta o en lo que yo pienso, que es lo mejor, Señor Jesús, solo te pido, que esta guerra, que se está dando dentro de mí, tú me guíes, tú me protejas, las personas, que debieron demostrarme, que debieron demostrarme, esta imagen, de Papá Dios, esta imagen, de un Dios amoroso, de un Dios de perdón, no lo supieron hacer, en tu nombre, yo perdono, a todas estas personas, empezando por mis padres, empezando por mis padres, que no me enseñaron, el rostro verdadero de Dios, me enseñaron a tomar, el lugar de Dios, y pensar solamente, en lo que yo quiero, en lo que yo hago, he usado tu nombre, he usado tu nombre, para mi beneficio, para mi beneficio, Señor Jesús, Señor Jesús, perdono a mis padrinos, perdono a mis padrinos, que no supieron ser, que no supieron ser, esos pastores, esos pastores, y a tus sacerdotes, y a tus sacerdotes, que no han sabido predicar, que no han sabido predicar, ni enseñar con su vida, ni enseñar con su vida, como debemos ser nosotros, como cristianos, como cristianos, Señor Jesús, Señor Jesús, entra en mi vida, entra en mi vida, y dame esta imagen verdadera, y dame esta imagen verdadera, de Papá Dios, de Papá Dios, solo tú lo conoces, solo tú lo conoces, solo tú sabes, solo tú sabes, lo que, lo, quién es Él, quién es Él, y cómo es Él, y cómo es Él, Señor Jesús, Señor Jesús, reconozco, reconozco, que mi carga, que mi carga, no me ha permitido, no me ha permitido, poder descubrir, poder descubrir, esa presencia de Dios, esa presencia de Dios, yo te presento, yo te presento, esta carga, esta carga, emocional, emocional, esta carga física, esta carga física, estas enfermedades, estas enfermedades, estos problemas, estos problemas, estos problemas, con mi familia, con mi familia, con mis familiares, con mis familiares, es una carga pesada, es una carga pesada, tú me has dicho, tú me has dicho, que tu yugo es suave, que tu yugo es suave, y tu carga es ligera, y tu carga es ligera, por eso Señor, por eso Señor, en tu nombre, en tu nombre, perdono a las personas, que han hecho que esta carga, que han hecho que esta carga, sea insoportable, sea insoportable, muchas veces te he pedido, muchas veces te he pedido, que cambien ellos, que cambien ellos, y pareciera lo contrario, y pareciera lo contrario, se ponen más difíciles, ahora entiendo, que lo que quieres es que yo crezca, que sea humilde, que aprenda a perdonar, y a trascender, este dolor, este sufrimiento, son las armas que tu me das, son las armas que tu me das, para que las ovejas, que tu me has encomendado, sean esas personas, que sepan servirte a ti, que sepan servirte a ti, y a las almas, que tu les vas a encomendar, que tu les vas a encomendar, hoy Señor, hoy Señor, en esta Eucaristía, en esta Eucaristía, yo quiero vivir, yo quiero vivir, esta Pascua, esta Pascua, donde tú me liberas, donde tú me liberas, tú me sanas, tú me sanas, tú me quitas, tú me quitas, todo este odio, todo este odio, toda esta enfermedad, toda esta enfermedad, todo este egoísmo, todo este egoísmo, Señor Jesús, Señor Jesús, sana mi mente, sana mi cuerpo, sana mi cuerpo, sana mi alma, y sana mi alma, y sobre todo, y sobre todo, me perdono a mí mismo, me perdono a mí mismo, por todo el daño, por todo el daño, por todo el egoísmo, por todo el egoísmo, que yo he dado, que yo he dado, todo el sufrimiento, todo el sufrimiento, que yo he ocasionado, que yo he ocasionado, a mis seres queridos, a mis seres queridos, a mis padres, a mis padres, a mis hermanos, a mis hermanos, a mis amigos, a mis amigos, y a mis enemigos, y a mis enemigos, a mi pareja actual, Señor Jesús, yo me declaro, yo me declaro, por los méritos, por los méritos, de tu encarnación, de tu encarnación, vida, vida, pasión, pasión, muerte, muerte, y resurrección, y resurrección, ascensión y glorificación, ascensión y glorificación, me declaro libre, me declaro libre, y sano, y sano, yo soy tu oveja, yo soy tu oveja, tú eres mi pastor, tú eres mi pastor, enséñame, enséñame, que mi vida tiene que ser, que mi vida tiene que ser, para servir, para servir, a las ovejas, a las ovejas, que tú me has encomendado, que tú me has encomendado, por último, Señor, por último, Señor, yo reprendo, yo reprendo, ato y amordazo, ato y amordazo, corto y destruyo, corto y destruyo, toda brujería, toda brujería, hechicería, hechicería, magia, magia, espiritismo, espiritismo, espiritualismo, espiritualismo, evocación de los muertos, evocación de los muertos, adivinación, adivinación, guija, guija, mazonería, mazonería, todo aquello, todo aquello, que sea opuesto a Dios, que sea opuesto a Dios, y que mis familiares, y que mis familiares, mis amigos, mis enemigos, mis enemigos, o mi trabajo lo reprendo lo ato y lo amordazo y lo mando a los pies de Jesús Eucaristía quiero encontrar esa paz ese descanso porque al salir de aquí iré contra corriente para servirte a ti para sentirte a ti en mis hermanos en mis hermanos y por último Señor y por último Señor si tú quieres si tú quieres puedes sanarme puedes sanarme yo te lo entrego yo te lo entrego te entrego esta enfermedad te entrego esta enfermedad tú tienes el poder tú tienes el poder y la sabiduría y la sabiduría para saber lo que es mejor para saber lo que es mejor para mí para mí yo te entrego yo te entrego estas partes de mi cuerpo, estas células, tejidos, órganos, aparatos o sistemas, que hayan sido dañados, por mi egoísmo, por el pecado, o por el egoísmo de otros, Señor Jesús, le ordeno, a mi cuerpo, que se sane, que se libere, y que yo pueda, desde esta sanación, servir a mis hermanos, te doy gracias, Señor, bendito seas, alabado seas, glorificado seas, amén, agachen su cabecita, cierren sus ojitos, Señor, tú me has puesto como pastor, que no he sabido serlo, pero aún así me has llamado, Señor, para pastorear a tu pueblo, tú quisiste enseñar a esa gente que corrió en el lago, para alcanzarte, y tú te compadeciste de ellos, y les empezaste a enseñar, no fue tanto la sanación física, los milagros, o la expulsión de demonios, o resucitar muertos, lo más importante, sino el darnos a conocer, tu amor y tu plan, hoy, Señor, yo les he hablado a este pueblo, que tú me has encomendado, les he hablado de tu plan, de tu amor, de tu proyecto, les he hablado de tu amor, Señor, ahora, que a través de esta predicación, se manifieste tu gloria, en señales y prodigios, para los que tú sabes que los necesitan, que se manifieste en esta sanación física, también en esta liberación de todo ataque de Satanás, y en la restitución de esas familias desunidas, destruidas, por el odio, por el pecado, por la infidelidad, la lujuria, por el machismo o el feminismo, yo bendigo a este pueblo aquí presente, y también a tu pueblo, a través de los medios, radio, televisión, internet, redes sociales, Señor, y en todos los lugares donde se reproduzca esta predicación, esta misa, que sea para tu gloria, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, san, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Vamos a presentar nuestra ofrenda, fruto de su trabajo, Dios sabe sus necesidades materiales, pero dice también, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Pongan sus manos, para bendecir sus trabajos, sus necesidades materiales. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos de estos hermanos, aquí presentes, y mis hermanos a través de los medios, para que tu divina providencia, se extiende en cada instante y momento, para que nunca nos falcas vestidos. Y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento. Muy bien, aquí pasan ustedes a hacer su ofrenda, los que no, tomen asiento.